Aunque usted no lo crea, por 35 dólares cualquier aficionado puede sentir lo que vive un jugador profesional de fútbol americano en el NFL Fan Experience. Durante la semana del Super Bowl 50, el centro de convenciones de San Francisco se ha llenado de pantallas gigantes, vestidores auténticos, artículos de utilería y simuladores. Las filas más largas en esta producción obviamente están en las pequeñas canchas montadas para practicar un gol de campo, un pase de 30 yardas o el famoso Hail Mary. El NFL Fan Experience se encuentra ubicado en Howard Street y también guarda una de las réplicas del Vince Dombardi, esto es con la intención de que el fan se lleve una victoriosa foto del recuerdo. Desde San Francisco en el Super Bowl 50, Luis García.